Vale, bueno pues chicos, básicamente han dicho que van a seguir los juegos, Auron se ha autodescalificado, Rubius se ha autodescalificado y básicamente se han autodescalificado para que en el juego por ejemplo de la cuerda y todo eso, pues si se les cae la conexión no vaya, no jodan al resto y todo eso o no se aplace más. Por mi parte he dicho que me descalifico yo también, por mi parte he dicho que me descalifico porque si estoy jugando y en medio del juego se me cae la conexión voy a joder al resto también y paso. Y sinceramente se está aplazando, Alex se está poniendo mucho interés en que funcione una cosa que empezaba en teoría a las 10 y prefiero estar con él a estar aquí, sinceramente. Prefiero estar con él a estar en este evento que por muy guay que sea y por muy top que sea y por mucho premio que haya, pues prefiero estar con Alex y apoyarle a él. Así que básicamente eso es. Así que yo me voy, vale, me voy y a ti no se te había caído reina, ya, pero me la juego a que entre y se me caiga. Entonces, para no joder al resto, pues, y aparte es lo que os digo, Alex estaba planeando un evento muy chulo y prefiero estar con él a estar en el torneo por mucho premio que haya. Así que me descalifico y ya está. No hay problema.